Hola, para el cuchillo eroso vamos a empezar a licitar el acero con las acereras, la fabricación de tubo con las tuberas, las sopas con las soperas y las paletas con las paleteras. También vamos a licitar las flores con las floreras, las aguas con las agueras y las ramas las vamos a licitar con las... Ah, no, 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 eso lo checamos después. Bye.